Gracias por ver el video 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 Buenos días Gracias por ver el video 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 Y esta es la cumbia de la medallita Y esta cumbia de la medallita ¡Ay! El niño salió a la calle Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y la medallita Y la medallita se baila sabrosita Mami, esa medallita Mami, esa medallita Tiene la imagen de la Virgen bendita ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! El niño se vuelve a la medallita El niño se vuelve a misa y se llevó la medallita Y la medallita Te arrodilló el niño Y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo ¡Ay, bendita! Mira lo que me encontré 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 Y esa medallita Lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe ¡Con sabor! ¡Con sabor! Y la medallita ¡Eh, bendita! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡Eh, bendita! ¡Si, Dios, 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 Dios! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.